El 25 de febrero de 1983, las Cortes Generales aprobaron el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Hoy celebramos los primeros 30 años de esa realidad, que nació con muchas dificultades y llena de escepticismo, pues la Comunidad de Madrid fue la última comunidad autónoma en tener su Estatuto de Autonomía. Aquellos fueron momentos complicados, momentos en que se requerían personas con altura de miras y generosidad política. Hoy, que también vivimos momentos complejos, necesitamos que todos tengamos ese mismo espíritu, esa misma grandeza, para, lejos de visiones partidistas o de corto plazo, saber ganar, como entonces, el futuro de todos. La Comunidad de Madrid no surge para dar cobijo a reivindicaciones históricas o identitarias. La Comunidad de Madrid nace con el único objetivo de servir a los madrileños con la mayor eficacia y contribuir también al desarrollo y a la grandeza de España. Y con toda seguridad, esos objetivos se han cumplido. Somos una región llena de oportunidades, de libertad, de solidaridad y de talento. Con esas virtudes, los madrileños hemos conseguido un gran avance económico, político y social en estos 30 años. Hace 30 años se escribió una de las páginas más exitosas de la historia de Madrid. Rendimos con este sencillo acto homenaje a los que lo hicieron posible.